...para la reintegración en el año 2015, vigencia 2015. El secretario general de la entidad, Andrés Stapper, nos va a contar qué se hizo. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. ...para el logro de estos objetivos, el cual se ejecutó en un 95.77%, eso quiere decir 129 mil millones de pesos. Con esto, lo que hemos intentado es lograr una eficiente ejecución presupuestal, sana, transparente a la ciudadanía... ...y donde el 72% de su gasto se va directamente a procesos de carácter misional, eso quiere decir de atención directa a la población desmovilizada, sus comunidades y sus familias. Esta evolución son más de 13 años de experiencia por parte de la entidad, pero aquí mostramos la evolución presupuestal de la entidad desde el año 2013... ...donde se puede notar la evolución consciente, sana, eficiente, tanto de los proyectos contractuales y de ejecución presupuestal... ...haciendo una racionalización del gasto, siempre apuntándole a los principios de austeridad dados por el gobierno nacional. Frente a este tema, es importante también conocer cuál es el balance general de la entidad y cuál es el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental. La ACR, en el año 2015, finalizando esa vigencia, tiene un activo total de más de 10 mil millones de pesos. Un pasivo de 12 mil millones y donde dio un patrimonio negativo de 2 mil millones de pesos. ¿A qué se dio este patrimonio negativo? En razón a la depuración de los bienes y donaciones realizadas por la entidad... ...conforme a las normas contables y las políticas financieras adoptadas por la entidad. En el estado de actividades de la entidad, la entidad tuvo ingresos por más de 127 mil millones de pesos, gastos por más de 130 mil... ...y cuyo déficit del ejercicio o el excedente negativo que se dio, fue en razón a las cuentas por pagar que se radicaron a 31 de diciembre de la vigencia pasada. Las cuales serán canceladas a finalizar el primer semestre de este año. Un eficiente proceso de ejecución presupuestal también tiene que tener un eficiente proceso de planeación y una eficiencia en los procesos de contratación de la entidad. La entidad realizó más de 1.184 contrataciones, priorizando aquellas contrataciones que tienen que ver con la atención directa a la población desmovilizada. Eso quiere decir los reintegradores y los puntos de atención de la agencia colombiana para la reintegración. Se priorizaron los procesos de contratación directa, más de mil procesos y también aquellas políticas que tienen que ver con la racionalización del gasto... ...y todo lo que tiene que ver con los acuerdos marcos de precios, políticas dispuestas por el gobierno nacional para poder adquirir bienes y servicios a precios razonables en el mercado. Otro punto y foco de atención muy importante para la entidad es lo que tiene que ver con la atención directa a la población desmovilizada. Son todas las peticiones que radican tanto las personas en proceso de reintegración como las comunidades y sus familias. En el año 2015 se recepcionaron más de 33.000 peticiones, siendo uno de los canales de mayor audiencia el canal telefónico dispuesto por la agencia colombiana para la reintegración a través de su call center y del PDX. El principal foco de peticiones hace referencia a bienes y servicios a los que puede acceder la población desmovilizada y sus comunidades en un 92.67%. También otro punto de atención fuerte es lo referente a los beneficios jurídicos de la población desmovilizada, en especial lo que tiene que ver con la ley 14.24 del año 2010. Y después con sugerencias, quejas y reclamos para el mejoramiento continuo de los servicios de la agencia colombiana para la reintegración. Es importante tener en cuenta que esas 33.000 peticiones radicadas ante la entidad, el 99.12% fueron respuestas en tiempo, sin que esto afectara los derechos por parte de aquellos que solicitan el acceso a información a la entidad. Un punto importante que nosotros hemos hecho principal énfasis y acciones correctivas y preventivas para la mejora continua de los procesos de la entidad, es lo que tiene que ver con las quejas, sugerencias y reclamos frente a los servicios que presta la entidad. Siendo el principal foco de atención, las inconformidades frente a la atención brindada a la población desmovilizada y las fallas en la comunicación brindada tanto a los participantes como a sus comunidades. Eso ha sido un proceso de mejora continua adelantada desde la dirección general de la entidad con el apoyo de la oficina de control interno de la misma. Otros logros para la vigencia del año 2015. Como agencia nos propusimos construir el plan estratégico 2015-2018 con la participación de más de 200 actores del sector público, privado y de cooperación y personas en proceso de reintegración. Eso alineándolo hacia los objetivos dispuestos por el gobierno nacional en el plan nacional de desarrollo y en el plan dispuesto por el sector presidencia de la república. Igualmente, uno de los puntos fuertes de la entidad es también poder adoptar y se adoptaron políticas de bienestar, un equilibrio entre la vida laboral, personal de todos los colaboradores de la entidad. Se hizo un rediseño institucional porque necesitábamos optimizar los procesos de la Agencia Colombiana para la Reintegración focalizándonos mucho en los puntos de atención en el punto regional, en la regionalización de la política. En ese rediseño institucional se creó la oficina asesora de comunicaciones, se creó la subdirección territorial en la dirección programática de reintegración y se descendieron dos procesos muy importantes para la entidad que era el proceso administrativo y financiero para el logro de los objetivos misionales de él. Se certificó a la Agencia Colombiana en materia de calidad, se hizo reconocimiento a la excelencia en la formulación de la política de prevención de daño antijurídico, evitar y minimizar los riesgos a los cuales nos podemos ver abocados y ser demandados y eso ir en contra de los intereses propios de la entidad. Se hizo la definición de una arquitectura organizacional y el plan de acción de seguridad de información, preservar la información que es lo más importante y el acceso a la misma, en cumplimiento del decreto 2573 del año 2014. Igual se hizo una herramienta, una herramienta inteligente de negocios, la creación de una bodega de datos que nos permitiera a nosotros desde la dirección general y desde la administración tomar decisiones en materia misional y administrativa de todos los procesos de la entidad. Es importante tener en cuenta que la Agencia Colombiana, en la vigencia de 2015, cumplió con el 96% de los requerimientos que exigía la ley de transparencia en lo que tiene que ver con el acceso a la información y todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad de la información. Otros puntos a destacar es la ejecución del plan de medios de la entidad en un 100%, con el posicionamiento del programa de televisión Reintegración Es Paz y el programa de radio La Reintegración El Camino Hacia la Paz. Este posicionamiento es el posicionamiento de la política de reintegración, es la que permite construir escenarios y que se conozca qué es lo que hacemos, tanto en los territorios y cómo es la percepción de esta población frente a sus comunidades. Igualmente también se hizo una iniciativa con el tiempo a través de la editorial multimedia, iniciativa que se llamó Santiago de Compostela, 800 kilómetros de reconciliación, realizadas por personas en proceso de reintegración y víctimas del conflicto. Otras estrategias de divulgación utilizadas por la agencia fue la estrategia regional para hacer pedagogía sobre la construcción de paz a través del arte y la literatura. Igualmente en diferentes mediciones y encuestas realizadas por la agencia colombiana para la reintegración con respecto a la percepción de la ciudadanía frente a las personas en proceso, personas desmovilizadas en proceso de reintegración, dice que el 51.9% de la población encuestada considera que las personas desmovilizadas en proceso de reintegración están aprendiendo a vivir en sociedad y a ser mejores. Esto quiere decir que hay mayor percepción y colaboración por parte de las comunidades en el desarrollo de estas políticas. Frente a los retos en el año 2016, es importante tener en consideración una eficiente y sana ejecución. Continuar con las políticas de transparencia y eficiencia de la entidad orientada a la satisfacción de los ciudadanos, ser transparentes frente al ejercicio de direccionamiento presupuestal y de planeación para el logro de las metas misionales. Fortalecimiento de los canales virtuales donde los ciudadanos pueden llegar a ayudarnos a retroalimentar y ver cuáles son los mejores esfuerzos que podemos hacer para cumplir los objetivos de la política de reintegración. Depurar y fortalecer los procesos de direccionamiento, misionales y de apoyo de la entidad. Cumplir con las metas de ejecución propuestas ante el sector en un 96%. Alistarnos a la implementación de las normas internacionales de información financiera NIF en cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno nacional. Implementar todos los procesos de liquidación y desembolso de los apoyos económicos a los participantes, optimizando la tecnología y herramientas que permitan ser más eficientes frente al acceso a los beneficios económicos por parte de la población. Igualmente, necesitamos fortalecer las herramientas de gestión del conocimiento, lo que va a permitir tener un proceso depurado para que toda la comunidad conozca y sepa qué es lo que se ha hecho en estos 13 años de posicionamiento de la política de reintegración. Igualmente, tenemos que cumplir con los lineamientos de austeridad en el gasto dispuesto por el gobierno nacional en razón a las políticas que el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República han dispuesto para la ejecución del presupuesto de la nación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés. Bueno, queremos invitar a las personas que nos están siguiendo vía streaming para que participen con nosotros a través de arroba reintegración, ustedes también en las redes sociales que participen sus inquietudes, lo que se expone aquí. Voy a invitarlos a ver un video en donde se explica el monitoreo que se le brinda a las personas desmovilizadas una vez terminada todo su trabajo, todo su proceso de reintegración con la ACERI. Acompañamiento posterior a la ruta de la reintegración. Sandra y Fernando hacen parte de los 49 millones de personas que viven en Colombia y también hacen parte de las más de 59 mil personas que dejaron las armas para desmovilizarse y además están incluidos dentro de las 49 mil que decidieron seguir la ruta de la reintegración.